Carmona recibió un impacto de bala en la cabeza mientras se desarrollaban las manifestaciones en las principales ciudades de Venezuela. Carmona era estudiante de mercadotecnia en la Universidad Tecnológica del Centro y hacía parte del grupo de personas que resultaron heridas durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La joven tenía una herida de bala en el cráneo que había sido provocada con un arma de alto calibre. Carmona era una reconocida reina de belleza en Venezuela y se desempeñaba también como modelo. Su muerte fue confirmada a las 12 y 14 de la tarde, hora local, por el doctor Carlos Rosales, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Guerra Méndez. El médico expresó que la condición de Carmona era la que revestía mayor gravedad tras haber permanecido varias horas debatiéndose entre la vida y la muerte.